Luego de cuatro meses de competencia llega a su fin el torneo de minifútbol del barrio La Planada del Cerro, Comuna 4. Un balance muy positivo, donde participaron equipos de alto nivel, le agradecemos a los equipos por haber participado, aproximadamente empezamos con 10 equipos, el campeonato empezó el día de noviembre, perdón, aproximadamente cuatro meses. La finalísima la jugarán los siguientes equipos. La final es una final que nadie la esperaba, dos equipos nuevos, en el caso de los socios y Combo de Rafa. Son equipos que aproximadamente ya vienen desde hace rato conmigo, los felicito por esta gran final y por haber sacado a los equipos excelentes del torneo. Esta será la suma que recibirán cada uno de los equipos como concepto de premiación estipulado por la organización. El campeón se gana 1.200.000 más trofeos, el segundo puesto se gana 1.000.000 más trofeos, el tercer puesto se gana 300.000, el cuarto se gana un premio sorpresa, el goleador y la valla 100.000 más trofeos. La invitación la extiende el organizador para que la comunidad presencie buen minifútbol este fin de semana. En la programación el día de sábado a las seis y media juega tercero y cuarto juega Firclá versus amigos del fútbol y a la gran final juega los socios versus amigos de Rafa a las 8 pm. Desde ya se trabaja para lo que será la octava versión de este torneo en la Planada del Cerro.